A esa Ana que vino hace muchos años a este país, con miedo, sin un inglés, sin familia, yo le diría que sí se puede. Bueno, que puedo decir, wow Jennifer, sí se puede. Sí se puede lograr poniendo empeño en Dios ante todo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Se logran las metas y que ir en contra de la corriente mientras uno no está en contra del propósito de Dios, es una bendición que trae resultados. Hoy por hoy quiero decirle que sí se puede y es muy importante también estar con personas que te agreguen, no que te quiten, que te sumen. ¿Y una alerta que le quieras dar a esta Jennifer? ¿Una alerta? Wow, lo mismo, definitivamente poner siempre su mente y su corazón a Dios y que le dé mucha sabiduría para emprender este camino que no es fácil, pero con ayuda de Dios todo es posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!